M1Skills, maniobra beats Prende los ojos, suéltalo, let it go Que se vaya el humo negro, ya pasó Prende los ojos, suéltalo, let it go Tengo un blunt, tengo el flow, jungle boy Prende los ojos, suéltalo, let it go Que se vaya el humo negro, ya pasó Prende los ojos, suéltalo, let it go Tengo un blunt, tengo el flow, jungle boy Voy surfeándome las olas, vamos viola Estoy de viaje con los cabros como toros Está meñándome la cola, yo está sola Y yo me tiran, pero baby Dios atoró Tú ya sabes cómo vamos, salvadora, damos Damos clásico, el estilo, papi, lo soltamos Milenario, te lo traigo, te lo paro, barrio Tú lo esperas, yo lo traigo, tiempo legendario Soy el chino, voy por todo Tarantino, filmalo Lo estáis viendo, pero ya pasó Porque ya no hay tiempo, estoy soñando, bro Y aquí está, la que hay, la que está Cosecháis lo que está y la vuelta Quieres más y aquí está, lo vio todo De chungay, pa' mí está y la que try Prendelo, suéltalo, let it go Que se vaya el humo negro ya pasó Prendelo, suéltalo, let it go Tengo un blunt, tengo el flow, jungle boy Prendelo, suéltalo, let it go Que se vaya el humo negro ya pasó Prendelo, suéltalo, let it go Tengo un blunt, tengo el flow, jungle boy Prendelo, suéltalo, let it go Que se vaya el humo negro ya pasó Prendelo, suéltalo, let it go Tengo un blunt, tengo el flow, jungle boy Prendelo, suéltalo, let it go